Bienvenidos a la presentación sobre el caso de control de costes. En este caso, a lo largo del enunciado se ofrece una serie de información que habla sobre las operaciones de una empresa que está operando en la fabricación de zumos. Por lo tanto, se ofrece una serie de información a nivel financiero, a nivel de operaciones, a nivel contable y con este set de información que se le da al alumno lo que se pide será determinar, dar una serie de respuestas a unas preguntas determinadas. Por ejemplo, habrá que colocar en primer lugar dentro de la tabla cada uno de los distintos elementos de coste que se le van a dar al alumno en el enunciado. Por ejemplo, el coste del sueldo fijo de un empleado. Este sueldo fijo del empleado deberá de ser, según el criterio del alumno, colocado en una tabla en la cual se indique si se cree que hace referencia a un coste directo, a un coste fijo, si este coste fijo además puede ser considerado un coste variable, un coste histórico, un coste de administración. Atendiendo a las distintas naturalezas, atendiendo a las distintas clasificaciones que se han visto en el e-book, habrá que considerar cada una de las preguntas que se hace, ir considerando en cuál puede ser considerado, en cuál puede ser viable considerar que este coste efectivamente puede hacer referencia a un coste histórico y a un coste indirecto, o a un coste previsto y un coste en función, por ejemplo, un coste fijo, un coste variable, que sea previsible o no sea previsible. Pues todas las distintas posibilidades que puedan darse en cada uno de estos valores, deberá de ser incluido dentro de la tabla. Además, se está indicando cuál es la estructura de costes que tiene la empresa y por lo tanto, lo que se le pide al alumno es que realice un análisis del punto muerto, cuáles serían las estrategias que se podrían aplicar, cuál es la estrategia que se está llevando actualmente, qué opina de ella, qué lectura se puede hacer de dicha gráfica y valorar si el nivel de apalancamiento operativo es importante o no es importante dentro de la empresa. Finalmente, lo que se le pedirá al alumno será comentar cuál sería la situación en la cual a nivel financiero nos podríamos encontrar con un apalancamiento financiero, cuál sería el riesgo de apalancar a nivel financiero la empresa. En el caso 2, lo que se da es una serie de información en el enunciado y por lo tanto, el alumno lo que debe de hacer es considerar cuáles son los cost drivers, cuáles son las variables clave que controlan los costes de nuestra empresa dentro de sus líneas de negocio. Para este caso, se le pide que se calcule el punto muerto de cada línea de negocio, cuál debe de ser el número de unidades a vender para obtener unos beneficios determinados y finalmente valorar cuáles serían las situaciones en el caso en el que existiera una nueva línea de producción, una nueva línea de negocio. Fijaros, es un caso muy completo, es un caso en el cual se está dando información de distintas áreas de la empresa a nivel financiero, a nivel contable, a nivel operativo y por lo tanto, el alumno deberá de tener en cuenta cuáles son las distintas informaciones del enunciado que deberán de ser utilizadas en cada una de las preguntas. Y siempre teniendo en cuenta que se va a analizar cuáles son las situaciones a nivel de apalancamiento operativo contable, cuál es la situación del punto muerto de la empresa, las distintas circunstancias y en primer lugar, la tabla en la cual haremos un refresco, un pequeño control de cuáles son las distintas formas de clasificar los costes que hemos visto previamente en el ebook. Muchas gracias.